Cuadro del ocho, arrancan los competidores de la séptima en Goffring Park. La partida es lenta para el uno y el dos se queda en último. Salta rápidamente el veloz Crossing Man a tomar la punta. Ataca por el centro, Richie. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece When He Got To Heaven. Luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, el callo Famous Young. Más atrás se queda en el quinto, American Speed, dejando en el penúltimo, Immortalization. Y el dos, Midnight Rambling, está en la última colocación. El favorito, Crossing Man, está adelante. Antecuerpo y medio sobre Richie, que está en el segundo. Trata de meterse en la pelea del tres, el caballo When He Got To Heaven. En el cuarto intenta meterse por el centro, American Speed, junto al ocho por la parte externa, Famous Young. Mejora también la Immortalization por la parte interna cuando ingresan ya a la recta final de Goffring Park. El tres se está desplazando. Se resiste Crossing Man por dentro. Crossing Man por la parte interna por el centro. When He Got To Heaven, pelean cabeza a cabeza. Crossing Man se resiste por la parte interna con Girado Ortizas. Sigue la presión del tres por fuera con Paco López, pero reacciona el cuatro en gran carrera. Aquí está la raya, ganó el cuatro. Crossing Man. Segundo When I Get To Heaven con Paco López. Qué clase la de Girado Ortiz, mis amigos. No se dejó pasar nunca.